¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalain, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de AgroPro, chicos. Es que la verdad que lo tomaron bastante bien. Como saben, ya estoy cambiando un poco de contenido en mi canal. No voy a cambiar todo, obviamente. Voy a ir variando de todo un poquito. Y la verdad que me lo he pasado muy bien firmando Minecraft, o sea, así que no podrías quejarme, no. Me van a matar. Y quiero, pretendo, seguir mejorando, obviamente. Espero que les haya gustado el nuevo contenido y que les haya gustado el nuevo banero también, chicos. Así que nada, vamos a ver qué onda sucede con esta cosa. La idea es siempre innovar y tratar de mejorar, así que vamos a ver siempre los escuches, chicos. Así que por eso es que también sí un poquito variar el contenido y hacerle caso a ustedes en esto, ¿no? Fíjense que ese tipo me dio comida. Como que me soltó unos pedacitos. ¡Oh! Y ese de ahí es malo. Malo, malo. Ese tipo salté y me come, en serio. No sé cómo no tiene miedo, la verdad. Voy a salir corriendo, me va a comer, me va a comer, no, 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 por favor, hijo mío. ¿Vieron eso? Me tira como pelotita, como come, come, come. Y de repente de la nada, me come, salto arriba, amigo. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, la verdad que quiero, se lo juro que quiere ser el número uno en alguna, no sé, en alguna en mi puta vida porque nunca lo he sido y siempre he visto como crecen y crecen estos tipos y salen cada vez más grandes y cada vez más fuertes. Yo ni siquiera tengo skins, o sea, quiero conseguir mis skins, igual. ¡Uhh! Lo comí varios de ellos, pero tengo que alejarme un poco porque estoy separado, fíjense ese tipo. Yo no sé cómo eran para botar como pedacitos pequeños o a lo mejor no los botan ni crecen, no tengo idea. No lo sé, pero aún no llego al espacio final, o sea, aún no llego al... Ni siquiera aparezco en la tabla todavía. Les voy a grabar esta sesión de Agro Pro, que la verdad que me pareció que vale la pena bastante. ¡Uhh! Ese tipo realmente creció. No sé si subo todos los días un video porque no creo, pero sí voy a subirlo de vez en cuando y la verdad que nos vamos a tener bastante jugando a Agro Pro. Carlos Pro dice... ¡Oh no 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 no! Me separé porque me... ¡Ay qué estupidez chicos! En serio. Eso es horrible, cuando pasa eso es horrible, realmente es asqueroso. Es asqueroso. Porque claro, lo que pasa es que claro, te acercas a esa cosita amarilla, te acercaste mucho y esa cosita amarilla te divide en diez mil pedazos y eso sí que es una mierda. En serio. ¡Pollita de paja! Imagínense, pollita de paja. ¡Pollita de paja! ¡Pollita de paja! Y pollita de paja me lo comí. Pero aún ni siquiera estoy cerca de estar en... ¡Oh estoy décimo! ¡Estoy décimo! ¡Estoy décimo! ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Qué dices? WTF man. Si abre toda esa publicidad, eso es lo que más detesto de AgroPro yo creo, me encanta como es el juego, pero abre mucha publicidad. No me voy a acercar a esa pelota porque si ya saben que si uno se acerca a esa pelota... Probablemente... ... salgamos separándonos y nos van a comer. No es la idea. ¡Ah! Y el número uno es Zedad. Tampoco una cosa. Sí. Estuve en número... Estuve en nuestro número. Esperen... Sólo de número 8. Un número 9. No te van. Este tipo sí que ha crecido. Como vieron no pude. ¡Eh! ¡Oh wow! ¡Nos pararon! Eh! Ok, yo también te quiero hijo, tranquilo quédate ahí, me separé en muchos pedazos y la cagué yo creo, no tengo idea, a lo mejor la cagué, a lo mejor la cagué, ven júntense no, la cagué, fíjense ahí que este tipo me va a querer comer me está hinchando, me está hinchando, me está hinchando, no sé por qué me está hinchando si, 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 wow, fuck, 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 yo, si yo crezco, obviamente crezco más grande que él pero, yo no sé cómo ellos hacen eso, la verdad, yo sé saltar, definitivamente sé saltar pero no, fíjense ese pollo, me lo podría comer, si, vieron todo lo que me dio espero que crezca yo, en serio, quiero crecer, y pollo será mío no, dios santo por qué no me lo como, no entiendo, por qué no me lo como debería ya poder comérmelo, gracias pollito, o sea, gracias hermano entonces ahora sí soy más grande y ahí viene uno tan grande como yo también se lo voy a dejar a huel de ahí, por ahí, hola huel dame, dame comida, eso, dame comida, dame comida, estoy 8 jaja, no puedo creerlo, voy como 8, eso es impresionante ese tipo me alimentó what the fuck man no puedo, ah, por qué tanta publicidad, a ver entonces yo no puedo entender cómo morí tan rápido, o sea, de repente estaba nivel 8, o sea, puesto 8 así, todo feliz y contento de la vida estaba feliz y contento de la vida, había comenzado y todo puesto 8 chicos, puesto 8 para mí es mucho y de repente muero, de la nada pareciera como si, no sé, como si el tipo hubiera saltado o ya, o ya era tan grande que probablemente bueno, a ver si me salto completamente lo malo es que la policía me sigue comiendo pero bueno, no importa, vamos a darle una vez más, esta va a ser nuestra última vez wow 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 esos tipos son gigantes en serio son son gigantes, son titanes de hecho se llega a ver lento y lo grande que puede ser este tipo oh oh quiero correr, este tipo es muy grande Jumbo se llama Ya bueno chicos, eso va a ser por el video Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comentemoslo ya Y los veo en un próximo episodio de Agro Ya saben que si les gusta mucho el canal chicos Compártanlo, me haría muy bien, en serio, se los agradecería demasiado Por favor, compártanlo Ya los veo en un nuevo episodio, cuido